No te lo voy a negar Si te atreves pues yo quiero Ponle un esposo a tu huevo Si yo te busco él no se va a enterar Si yo te busco él no se va a enterar Si yo te busco él no se va a enterar Si yo te busco él no se va a enterar Si yo te busco él no se va a enterar Si yo te busco él no se va a enterar ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!